Convencidísimo de lo que estamos haciendo y la legalidad. Te ganaste la casa, Araceli. Vamos, a hacerte corto. Es algo así como el ícono de los sorteos. Julio Milostich ya rifó su casa. La verdad que fue increíble. La rifa resultó, pero ¿qué pasa cuando eso no ocurre? La rifa no se hizo, el sorteo no se hizo. ¡Pero cuidado! Y ese es el caso de un reconocido futbolista que hoy enfrenta el problema de un sorteo frustrado. Les mando un abrazo grande y yo nos veo. No puedo decirte que hay una mala intención, pero tampoco puedo asegurarme que no la haya. ¿Cómo reclamar entonces? ¿Qué garantías hay tras estos sorteos? No van a poder exigir absolutamente nada porque el contrato es nulo. Es el gran problema de estos sorteos que de un tiempo a esta parte abundan por redes sociales. Son actividades que están por norma general prohibidas. ¿Por qué se realizan entonces? ¿Quién fiscaliza y quién defiende a los participantes? En el siguiente reportaje, ahondamos en las polémicas rifas que no tienen ley. Araceli, te estoy llamando de acá, de la rifa, la carencia. Te ganaste la casa, Araceli. Vamos a hacer la corta. ¡Bravo! El griterío era en vivo y por redes sociales. Julio Milostich le daba así la noticia a una afortunada mujer que se había ganado nada menos que una casa. La misma que el actor estaba sorteando bajo el nombre de La Querencia Serrifa. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás? ¡Mira qué linda! ¡Preciosa! ¡Ganaste! ¡Ganaste la casa! Mira, acá está la tómbola, acá está el señor notario. Araceli, una pequeña pregunta. ¿Cuántos números compraste? ¡Mil! Solo un número. Así es la suerte. Terminaba entonces un inédito concurso organizado por el actor y que terminó con pura felicidad. Y la verdad que fue increíble. O sea, yo tenía los miedos de quién se la podía ganar. O sea, qué podía hacer. Están todos en el sorteo, digamos, con la posibilidad. Y fue como a pedir de boca. ¡No! Tiene un clóset de boca. Una familia, un matrimonio joven, médico, ella contadora, con dos niños que arriendan, que han pasado todas las peripecias por el asunto de tener una propiedad. Compraron un número durante la mañana, en agosto. Todo el proceso legal, que ya está casi listo. Y en un mes más, un par de meses más, entregamos la llave de la casa a la ganadora. Punto final a esta historia. La rifa resultó, aunque Julio cuenta que tuvo que luchar contra las suspicacias y desconfianzas razonables, frente a una actividad poco regulada. Cuando yo decidí hacer la rifa, fui la última persona a la que convencieron de hacerla. Y me convencí absolutamente de lo que estoy haciendo. Estuve convencido, estoy convencido durante todo lo que ha sido el proceso. Y estoy convencido ahora, porque también estoy viendo los resultados. No hay ningún problema con la rifa de la casa. Bien por Julio Milostich, pero pasará lo mismo en todos los casos. Estamos aquí, piso 19, en este edificio en Santiago Centro, departamento 1908, de un personaje bastante particular, Naya Fácil, que también rifa este departamento. Ya llegó la Naya, hoy estamos fallas. Cuando llego al party nadie quiere que me vaya. Naya Fácil es, por si no la conoce, una polémica influencer que también decidió rifar este departamento, ubicado en pleno centro de Santiago. Con este video, intenta motivar a todos quienes se quieran comprar un ticket para participar de su sorteo. Mi departamento incluye todo lo que es la loza, las ollas, aparatos tecnológicos como hervidor, refrigerador, horno, las cortinas también que las alcancé a comprar, la silla. Acá también tenemos la parte del living, que obviamente está con su sofá, las mesitas de centro. También cuenta con esta habitación que es súper amplia también para la persona, toda la cama. El departamento es pequeño, con un dormitorio, pero bien ubicado, dice Naya. Lo compró en mayo y tras usarlo solo un par de veces, lo quiso vender, hasta que se le ocurrió, dice, una idea mejor. Y arrendarlo no estaba en mis planes, entonces dije, ¿por qué no regalárselo a uno de mis facilines que me ven día a día y de una forma tan entretenida como la rifa? Cuenta que de a poco tuvo que aprender. Lo que parecía ser simple, descubrió que era bastante más complejo de lo que imaginó. Tuve que contratar un abogado, un notario, asesorarme con páginas web, cosas que yo nunca había hecho antes, porque yo me dedicaba a hacer sorteos solamente con PyME en Instagram, y era algo súper sencillo. Y esto nos llevaba, o sea, pases legales, un tiempo, qué pasa con la gente que compra su ticket. Después de un primer intento en el que su web se cayó, ahora el portal de su rifa está operativo. Ahí aparecen detallados los premios del sorteo, porque no es solo el departamento. También están disponibles las bases del concurso que tuvo que aprenderse de memoria. Sí, sí, yo tenía que aprender a full de esto, o sea, no tenía idea de cómo se hacía ni nada, y ahí yo me las tuve que leer todas, yo ni leo. Bases legales. El nombre de ese documento lo hemos visto en diversos concursos que se promocionan en redes sociales. El nombre otorga cierta seriedad a un sorteo que se desarrolla en una especie de vacío legal. Sin regulación y en lo estrictamente legal, ¿qué tan válidas son esas bases? Entonces, le planteamos esas dudas a la ex abogada del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete. No tiene la validez en el sentido de que no van a poder exigir absolutamente nada, porque el contrato es nulo. Y es nulo, porque para esta abogada no hay dos lecturas. La actividad no está permitida. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que cuando todo resulta perfecto, ¿cierto? Aquí hay dos partes que se ven beneficiadas. Yo tuve una casa que probablemente por 10 mil pesos o 20 mil pesos jamás voy a tener. Por otra parte, la persona que ofreció, ¿cierto?, en la rifa una vivienda, seguramente ganó bastante más que lo que valía el precio de la vivienda. Por lo tanto, ahí, cuando está todo bien, igual que el matrimonio, cuando todo está bien, no hay problema. El problema es que cuando no se cumplen, ¿cierto?, las expectativas, es allí donde van a haber serias dificultades. Gol de la Unión, una historia repetida en Católica, pero cuidado. ¡Gazale! Ex-Universidad Católica, ex-Colo-Colo y ex-Seleccionado Nacional, Daud Gazale, también se asumó al boom de las rifas. Gracias a Dios, se me dio a mí la posibilidad. En esta, su página web, promociona el sorteo de un Jeep Wrangler año 2019. En su Instagram, junto a un video de ese vehículo, también lo hace con el siguiente mensaje. Este sorteo es para los que aprovechan las oportunidades. Están dadas todas las garantías de transparencia para que el participante tenga real opción de ganar este sueño de Jeep. Síguenos, que esto se va a poner bueno. El problema es que el sorteo debió haberse hecho el 30 de diciembre del año pasado. Me motivó, ¿sabes por qué? Porque, en primer lugar, Daud es una persona pública, futbolista reconocido como Colo-Colo, la Católica. Entonces, yo personalmente nunca había participado en estas cosas de rifa, de cosas online, porque no me daban confianza, pero era una figura pública. En este caso, claro, me motivó, así que compré un número y participé. En las bases del concurso que él mismo publica en su web, establece que el ticket tenía un valor de 10.000 pesos y que la cantidad mínima para realizar el sorteo era de 5.000 tickets vendidos. Si no se llegaba a esa cantidad, el sorteo se posponía por 60 días desde el 30 de diciembre. Situación que, finalmente, sí ocurrió. Esteban también participó. Llegó la segunda fecha y resulta que no se alcanzó el quórum. Y varios empezaron a preguntarnos por WhatsApp, ¿qué se va a hacer ahora? Y Daud nos respondía, no, ¿saben qué? Mándenme los datos de compra, el número de orden de compra, con su correo electrónico y mándenmelo a este correo en específico. Y ahí yo los voy a estar, voy viendo la devolución. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Quien les habla es Daud Gazale. Según dicen quienes participaron, pese a que el sorteo no se realizó, Daud Gazale no desapareció, al menos a principios de este año. Por WhatsApp se comunicaba con ellos. Él nos agregó un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Donde tengo los respaldos, los audios, las imágenes. Que él se compromete a hacer la devolución de la plata porque no llegó al límite que eran 5.000 tickets vendidos. Y a varios estábamos como, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cómo va el cuento? No, es que es súper difícil la devolución de la plata porque son alrededor de 900 tickets vendidos y tengo que ubicar a cada uno de las personas. Y en el grupo de WhatsApp no éramos más de 100, 150. Entonces ya en ese momento ya tú, ¿cachai? Que saltas la alerta y dices, no, es que es algo que no está funcionando muy bien. La confianza se debilitó. Hasta ese momento, la seriedad del sorteo para muchos de los que participaron no estaba puesta en duda. Lo único que te queda a ti como participante de cualquiera de estos concursos es que el respaldo que tienes es que está o bajo el amparo de una notaría. Hay un notario que firma, hay una notaría que está vigente. Ese es justamente el problema porque ese respaldo, para quien participa del sorteo, es más bien una ilusión. En general, los notarios autorizan documentos que son privados, los protocolizan. ¿Esto qué quiere decir? Que incorporan en sus registros un documento que lo único que garantiza es la fecha. El contenido, los notarios no se hacen responsables. Por eso es que legalmente no tendría validez. Pero esta abogada suma otro punto, ya que según ella, los notarios tienen una atribución que les permitiría no autorizar acciones que sean legalmente inadmisibles, como a su juicio son estos sorteos. Basado en aquello, podrían ellos negarse a protocolizar o a suscribir contratos que sean evidentemente inadmisibles, como serían apuestas que son ilegales. ¿Por qué las notarías se las autorizan entonces? ¿Existe acaso un vacío? Una duda que ya habíamos intentado despejar en un anterior reportaje. No estamos frente a un vacío. Esa actividad no es posible realizarla en cuanto a un juego de azar que no está autorizado por ley o por la autoridad regulatoria. Lo que sí tenemos un vacío es la proliferación de este tipo de actividad que no tiene un regulador, no tiene un organismo sancionador que pueda fiscalizar y eventualmente sancionar esta materia. ¿Qué pasó con el sorteo de Daúd Gazale? Así lo intentamos ubicar. ¿Aló? ¿Aló, Daúd? ¿Sí? El futbolista desistió de hacer una declaración en pantalla. Aunque fuera de cámara, negó cualquier mala intención. Explicó que efectivamente el sorteo no se realizó por no alcanzar el mínimo de números, es decir, 5.000 tickets vendidos. Y que ante ese escenario bajó la cantidad a 3.700, pero tampoco lo logró. Argumenta que está realizando las devoluciones correspondientes para todos quienes las han solicitado, pero que estas, por una serie de dificultades técnicas y tecnológicas, no las ha podido hacer con la rapidez que quisiera. No puedo decir de que hay una mala intención, pero tampoco puedo asegurar de que no la haya. Son 10 lucas por persona y la gente dice, no, ya sabéis que es filo, no me voy a preocupar por esas 10 lucas. Pero si él mismo dice que en un principio son 900, después dice que son 1.200 tickets vendidos, es una cantidad no menor de plata que se recauda. El concurso organizado por Daud Gazale es el ejemplo de cuando las cosas no salen como se planearon, lo que pone en riesgo de paso la imagen pública. La diferencia con el sorteo realizado por el actor Julio Milostich es notoria, un final feliz para él que asegura, hoy lo deja tranquilo. No es llegar y decir voy a rifar la casa y vamos andando, ¿cachai? Ahí se pueden producir quizás algunos problemas de los cuales yo estoy exento porque yo ya llegué a un final, pero sin duda que fue un plus el ser un personaje público. Probablemente las rifas y sorteos de este tipo se mantendrán en el tiempo. Las redes sociales así lo posibilitan. El riesgo está justamente en la irregularidad en la que operan y en la falta de garantías tanto para organizadores y participantes cuando las rifas finalmente no resultan. ¡Gracias!